Hola amigos de YouTube, ¿cómo están? El día de hoy les traigo un video, pero este va a ser para responder algunas preguntas que tienen sobre el video de cómo conectar un amplificador a bocinas. Les agradezco a todos sus comentarios, en serio he leído todos, solo que no me ha dado tiempo de responderlos, entonces por eso estoy haciendo este video para despejar sus dudas. En caso contrario de que sigan con esa dudita o les generé ahorita una nueva duda, por favor escríbanme en los comentarios y yo con gusto les voy a responder. El amplificador lo compré en el centro histórico en el DF, en la tinta Mitsu, es de 500 watts y me costó 240 pesos, pero para los que no puedan trasladarse aquí, lo he visto en Mercado Libre a un precio similar. Las bocinas las compré también en el DF, en la calle República del Salvador, son de 250 watts cada una y me costaron 180 pesos. La pila es de plomo, la compré en Esteren, en República del Salvador, es de 12 volts y 4 amperes, es recargable y dura aproximadamente 7 horas. A mí me costó 250 pesos, pero ya tiene algunos años que la compré y realmente ahorita no sé en cuánto estén. El cargador para esta pila lo venden también en Esteren. El cable que utilicé me costó aproximadamente 30 pesos, dando un total de 800 pesos aproximadamente. Recuerden suscribirse a mi canal, también recuerden ver el video de Marzo Negro, de las historias, no se lo pueden perder. Y también el próximo domingo voy a estar subiendo un nuevo video, así es que estén muy atentos para que lo vean. ¡Adiós!